¡Avanzamos! ¡Se dice! ¡Ay! Ahí va mi compa Julio César Morales Concajoro Puro gallito de Chihuahua Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido No he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Pido al cielo pronunciando tu nombre Con mi mayor sinceridad te quiero toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estarás Qué duro llorar, llorar así Qué duro saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Ya no hay mañana para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentir tu paz Y estar esperando lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás Ok, ok, seguimos Un placer, con mucho gusto, mis amigos Seguimos El correo de Gapito Casanova Dice, vamos a conocer los correos viejitos Con mucho cariño Te lo vamos a enviar una vez A todos y cada uno de ustedes Se dice El día primero de octubre Que le concedió a la lengua Y todo Casanova se presentó a Monterrey Se presentó a Monterrey Al gobierno del Estado Que le encantará del baldo que andaba de revelado Yo no ando en contra del gobierno Tampoco soy revelado Ando tapando mi vida Desde que mate a mercado Yo de la soledad Me vi en la melodía Donde me agarre a brazos Con el mayor retene Ese mayor retene Era el AGB militar Se tendía sobre el caballo No le fueran a pegar El caballo que montaba Le nombraba el número uno Para salvarle la vida Como el alas a ninguno Adiós todos mis amigos Que tengo en esta región ¿Dónde está? Yo de San Olímpas Y también de Nuevo León Ahí quedó mis amigos Complacimos al compa Toño Y al compa Esteban Rivera Ahí quedó